Hola a todos, mi nombre es Ingrid Valencia, soy deportista, selección Colombia de boxeo y acabo de llegar de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, pues tengo un caso y es que con todas las medallas que he obtenido durante todo el ciclo, desde Río para acá, tuve la oportunidad de ahorrar un dinero para comprarme una casa y pues había una casa en remate en la ciudad de Ibagué, el cual pues me interesó y hice negocio con esa persona, ese señor dijo que él era el secuestre, efectivamente fui al banco y sí, él aparecía como el secuestre de la casa, le di 150 millones de pesos a este tipo, el cual él me entregó las llaves de la casa, pagó toda administración, dejó todo el luz, todo lo pagó y yo entré a la casa, llevo ya prácticamente un año viviendo ahí. Y ahorita que llego de Tokio me encuentro con la noticia de que tengo una carta de desalojo, que el verdadero dueño está pidiendo la casa y pues yo pagué por esa casa, hice un negocio con esta persona y ahora esta persona no me quiere devolver el dinero, no me da cara, siempre es como con evasivas, entonces pues yo quiero que esto se haga viral y que esta persona me devuelva mi dinero y que también se haga viral para que no le haga esto mismo a otras personas.